probando probando 1 2 1 2 3 probando audio bueno no sé buena gente aquí vamos con un gameplay de code mobile de carlitos y bueno voy a jugar una partida igualada tengo tiempo sin jugar desde hace como un mes a este juego por no decirme que menos no era no sé y bueno estuve jugando al inicio pero ya que hasta aquí hasta profesional 2 y no jugué más porque sólo que ya es 15 quería esta arma ni siquiera lo usado y no creo que lo sé por ahora pero sólo quería tenerla disponible pero bueno vamos a jugar la partida en igualada para que vean qué tan manco soy porque no es lo mismo en igualada que con que contra bots entonces voy a estar usando cuál era si el 7 este era usando la mp7 ya que la tengo la actúa por el pase no lo usado si ven aquí arribita a la derecha es nivel 1 todavía porque no he usado esta arma nunca no lo tengo entendido que la 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 nerfearon leon el fiel en el rango si no estoy mal según lo que leí por ahí y bueno punto caliente mantiene punto caliente también y bueno rachet de puntos llevo uavet de un cazador y el carrito este que bueno y en el operador en como que se llama si operadores llevo el perrito de unidad canina pero bueno a votar el mapa si así sincero no sé no tengo ni idea vamos a votar por el que tenga menos a ver cuál gana el resultado domo no tengo ni idea bueno espero que esta partida resulte buena y espero que mi audio se escuche muy bien no sé voy a bajar es por si acaso el sonido al juego a ver si se escucha mejor bueno hay que cambiar al 7 cierto bueno vamos tengo entendido que esta arma también le aumentaron el rico y creo creo que también lo aumentaron el rico y control vamos por aquí vamos por aquí tenemos que tenemos dos enemigos aquí al frente uno por este lado está cerca pero bueno bueno solo bajaron bueno solo bajaron mierda hay uno ah me lo bajé cuantas balas tiene esto uff 50 balas 50 balas te moriste te moriste bueno vamos a activar esto a ver si hay uno por aquí de este lado vamos a coger por aquí a ver no por acá hay un aliado entonces cogemos por acá ahí hay plomera por allá uy esta buena que fue lo que le anunciaron esta arma esto por aquí por aquí no bueno activamos el lado entonces ah bueno lo maté vamos a lanzar el drone cazador por aquí y las salidas por acá lanzamos el carrito y seguimos bueno estoy grabando esto en el día del en la noche el día del torneo de ironside esp bueno no participe le dije a zappet que en la noche osea ayer en la noche le dije a zappet que tal vez no podía estar y quete quete chuve después te veo y que bueno que prefiero retirarme desde antes que después quedarte que después quedar mal como hacen algunas personas al final si pude sentir en el tiempo pero como ya la que yo que no al final no entré así que bueno no participe en el torneo por lo que pude ver por ahí el equipo que me tocaba a mi fue eliminado por el equipo de Omar entonces bueno no se que hubiera pasado si yo hubiera estado ahí no me lo estoy bajando bueno empece bien pero ahora me esta yendo mal ¿dónde?" zoom d todo aquí una salida no sé well is the people estoy corriendo aquí escucha mi derecha no jodas you kidding me estos hueones no mueren oh shit ya tengo el pepito listo así tengo una misión de evento que es matar con ese esta vez no amigo que es matar con ese perro tengo que matar a 10 y me dan una skin no recuerdo si es de las famas o de la m4 creo que es de las famas aquí no hay nadie bueno yo juego a bueno normalmente juego a dos dedos empecé a jugar a tres dedos de creo que ayer estoy practicando apenas pero bueno a ver lo que sale bueno me dio voy ganando si voy ganando por cuatro kills bueno no se ni a que le estoy disparando aspirando a un hotel de molotov bueno activemos esto tenemos uno aquí me voy ganando por cuatro kills no espere 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 pinche perro de mierda xd pero bueno y terminamos perdiendo con mi culpa a que ripas lo siento team sé que soy noob qué fue eso pero bueno a ver qué tan, a ver cómo quedé, la verdad no sé uy me bajaron 10 puntos, la verdad me vale 3 hectáreas de ellos ya saben esto, aquí, quedé 8 o 9, bueno jajajajaja vamos por otra voy a ver qué le puedo hacer a la armita, a ver qué le puedo hacer, acople, ok, boca de cañón, no, tú no, tú no, no te puedo aumentar más, aquí no te he desactivado, vaya estoy muy limitado, cargador ampliado, ok ok, se supone que aquí hay un proyectil mejorado, menos 13% de disparo de disparo, alcance de daño, multiplicar daño en la patria esto lo que hace es, darte más cadencia, ok, bueno toca entonces meterle el acople, aquí, este, que es el único que tengo y sin culata, bueno, así, queda así entonces y vamos realmente espero que esto se esté grabando bien en el tono de mi voz, ni siquiera sé si hay unos vecinos escuchando música, no sé si se alcanza a escuchar, y también tengo el abanico el encendido, el ventilador estoy en mi cuarto encerrado, son que, pueden ver que son las 9 y 30 de la noche ya, tengo que cambiar de equipamiento tengo que cambiar de equipamiento al 7 la mp7 pero bueno a los poquitos que que vean este video, les agradezco el gesto ya que si no es de si no es de sabotage o ironside no, no tengo muchas visitas xd lo que son un pez y crepaso la madre me cegaron que son los tops los, digamos los los suscriptores tops que están siempre ahí al menos que yo sepa pues el resto, el resto casi ni comenta los que siempre están ahí como que comentando son un crepaso y un pez que es el que más comenta, ahí sea que comente pura basura, por lo menos se que está ahí la madre se me fue ese mano que soy muy malo aquí está, aquí está, aquí está aquí está, aquí está está jugando a cuchillo el conchetumadre bien, 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 bien vamos hay uno, eh bueno, lo tiré como sea no está que está matado, ok recargo shit no, 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 no no, no cuchilles, no cuchilles, no cuchilles conchetumadre eso te quite, te quite matalo, matalo mataloo jajaja dios, me hace falta daño o rango bueno, le hacemos esto hacia erste allá puta no vi bien, mi culpa muere bueno no hay problema, he matado solo a uno no? ah he matado a dos, bueno qué está pasando? qué está pasando en serio? por lo menos le pegué la corda y me bajé a uno no problem my friend tiramos esto por aquí y vamos por este lado, vi que había uno de ahí pero tengo una dp7, no tengo suficiente rango, shit de dónde llegó eso? yo creo que me hace falta subirle el volumen a esta huevada es que mira, marica, marica tengo lag ya es la segunda vez que pasa en esta partida hay que capturarme en aerosight, en aerosight si capturo pero aquí no capturo mira hay uno a veces los confundo no marica pero como que me matan en serio? quien me mató? leele tu hermano es un diósenme un perro por aquí no? ahí está el perro hijo de su jajaja esa actitud es muy buena man si tú no te das cuenta de ese perro dónde está? eso te coge por sorpresa y mientras tanto el dueño está haciendo desastres en otro lado por eso que lo tengo equipado me gusta esa actitud antes utilizaba el aniquilador me gustaba el temita del revolver pero bueno desde que vieron a ese perrito yo realice este juego cuando fue? cuando faltaban como una semana más o menos oh madre con esa flash cuando faltaban una semana más o menos de de que terminara la temporada anterior la temporada cual era? temporada? bueno no sé que temporada era no sé en que temporada es esta escucho a pasos aquí está y me mata tu amanece a un diósenme vamos a tirar al perrito entonces caerse su desastre bueno capturemos este punto listo listo limpieza atamadre no vayas conmigo uy nooo pero es que tengo una mala suerte man tengo una jodida mala suerte se fue se fue bien 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 lanzó el lua nos bajaron bien lanzó el carrito un rato un rato un rato un rato un rato un rato y asadena como sea hombre bien nos están quitando nos están quitando ah ah bien y uno acá arriba ah no está aquí abajo ah porque le da la porque le tiran la cadera se nos quedó casi completo mantenla no me lo bajo Oh, marica. Shit, 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 shit. El perro, el perro. No me di cuenta que ya lo tengo encima. Bueno, y esta partida está ganada. O sea, eso como sea, hombre. Uff, se canceló el sonido por un momento. Bien, por lo menos gané. Vamos a ver al final de la partida, a ver como quede. No sé. Supongo que quede más o menos como la partida anterior. Llevo, ¿qué? 17 minutos. Bueno, supongo que editaré esto. Porque está muy largo. Gracias por ver. Y... no sé. Si quieren... Más gameplays de... Más manqueadas. Aquí en COD Mobile. Una chopper que jamás en mi vida he usado. 11... a ver, ¿cuál es? 11-11, no. ¿Es ese? 11-11. Vaya. Soy un manco. Pero bueno. Esto fue el... Ustedes saben. Hasta la siguiente, gente. Pero lo que nos quedó. Me ha centrado. Coect ¡Suscríbete!